Los televidentes y una vez superado el inconveniente, la ministra de justicia Lady Zúñiga recorrió las cárceles de varones de Cuenca Nueva y también la Vieja. Aquí el siguiente reporte. Con el fin de contrastar la realidad del antiguo sistema carcelario del país frente a la nueva infraestructura de los centros de rehabilitación social, la ministra de justicia Lady Zúñiga realizó un recorrido por la cárcel de varones de Cuenca recientemente desocupada y luego lo hizo por las modernas instalaciones del centro carcelario de Turí. Porque obviamente las construcciones y estas adecuaciones que se han hecho dentro de las celdas justamente permiten la construcción de caletas, que es un lugar donde se ocultan drogas, armas, celulares. En la cárcel mostró las condiciones en las que vivían los privados de libertad, donde no se podía realizar un estricto control. Hemos cerrado un centro penitenciario que era un centro donde se especializaba a la gente en el delito. Luego en compañía de Leonardo Berrazueta, gobernador de la provincia de la Zúñiga, se trasladó hasta la parroquia Turí al nuevo centro de rehabilitación social, donde la realidad es totalmente distinta. La construcción de este centro nos tomó alrededor de tres años y justamente en el tiempo que necesitábamos para poder contar con un verdadero centro que se adecua a un verdadero modelo de rehabilitación. Desde Cuenca, Elipsia, Alaba, TC Televisión.